Para seguir aprendiendo de errores ajenos, tengo el gusto de invitar a que nos acompañe en el escenario hoy a Bruno. Bruno, vente para aquí. ¿Qué tal, caballero? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bruno es, para los que no lo conozcáis, el responsable de AulaCM, una academia para community managers donde dais formación en Wordpress, en Community. Han pasado por allá más de 700 personas. ¿Guay? Sí. Y hoy nos vas a contar fallos que ves que cometemos. Sí, especialmente nosotros también. Guay. 30. 30. Y tienes una hora, a dos minutos por fallo. Venga, vamos a ver si podemos. Vale, con todos vosotros, Bruno. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Bien. Bueno, hoy voy a tratar de, he hecho una revisión de los últimos cuatro años de trabajo, de todos los consejos que hemos dado a clientes que gestionamos con nuestra agencia de comunicación y de marketing y de marketing. Hoy, más que la experiencia en AulaCM, os voy a hablar de la experiencia de Web y Contenidos, que es nuestra agencia en la que muchos de los profesores hacemos de agencia para muchos clientes. Y hemos repasado correos, hemos repasado propuestas de marketing online desde hace más de cuatro años y espero que nos puedan servir a todos para salvarnos de algún posible fallo que vayamos a cometer o que fuéramos a cometer próximamente. Bueno, decir que, por favor, que nadie se ofenda, los primeros en cometer estos fallos hemos sido nosotros, más o menos como el 30% de los fallos que traigo son nuestros, nuestros propios, no de otras empresas. Y luego ya sí que el 60 o 70% son errores que estaban cometiendo las empresas y que nosotros hemos tratado de corregir. Pero que aprendamos de manera constructiva, que nadie se lo tome mal, porque muchísimas de estas cosas pasan con bastante normalidad. Primer fallo de todos que quería traeros, quizás uno de los más importantes, porque es muy básico, muy básico, pero lo vemos continuamente y es no preguntar y abrir la participación. El medio del marketing online, los blogs, las redes sociales, todos estos canales traen una novedad con respecto a la comunicación tradicional, que es que es una comunicación bidireccional, podemos recibir una respuesta, ¿verdad? Yo a Arturo Pérez Reverte no le puedo decir, uy, este capítulo muy mal, ¿verdad? Pero en un blog sí, en un Facebook sí, en un Twitter sí, en un YouTube también, en Instagram también. Entonces, hay empresas que se olvidan del primer paso de todos, que es hacer una comunicación bidireccional. Por eso siempre, siempre, siempre haremos una pregunta al final de nuestros contenidos. Nuestros contenidos nunca estarán finalizados, siempre estarán abiertos a que se pueda sumar, a que entre todos añadamos, en que entre todos colaboremos. Seguro que todos habéis aprendido estrategias colaborativas y lo bueno que es compartir, ¿verdad? Bueno, ahí llegamos al segundo error, que está íntimamente relacionado con el anterior, que es que solo usamos las redes sociales para publicar los contenidos una vez que están finalizados, ¿verdad? Como es nuestro canal de difusión, una vez que hemos generado contenido lo difundimos y ya está, y nos basamos ahí. Pero estamos hablando del marketing colaborativo, estamos hablando de hacer cosas juntos, estamos hablando de despertar ciertas emociones en personas, que a las personas no solo les guste nuestro contenido, sino que se sientan parte de él. ¿Qué os parece si mientras estamos redactando el contenido o creando el contenido, ya sea en vídeo, ya sea en lo que sea, ¿por qué no lo publicamos en redes sociales? Hola, estamos buscando los 30 errores que cometemos las empresas en marketing online. ¿Nos dices tu error? ¿Nos ayudas a construir entre todos esta guía de errores del marketing online? ¿Qué vamos a conseguir? Si lo publicamos previamente, en vez de cuando está finalizado, muchísima gente va a poder participar, se van a sentir parte de él y cuando ya salga el contenido finalizado, lo van a compartir muchísimo más gustosamente porque es un contenido en el que ellos han podido participar, no es un contenido que tú les has dado terminado. Esto, aplicado en las empresas, aplicado prácticamente en cualquier sector, en todos se puede abrir la participación, muchas veces en el contenido también vamos a visualizar a esas personas que nos han ayudado, ¿verdad? Ahora, al final de un post, podemos poner gracias a estas 10 personas por sus aportaciones. Si hemos pedido la participación por medio de Twitter o por medio de Instagram o de YouTube o de Facebook, podemos poner directamente el comentario o podemos poner directamente el tuit. ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Van a compartir más en redes sociales? A lo mejor nos enlazan desde sus blogs o desde sus páginas web, si es que tienen, ¿no? Estamos de verdad haciendo un contenido que cambie, que impacte y no creernos los reyes de la corona y que nuestro contenido va a ser perfecto. Bueno, para dar ejemplo, sabéis que todo esto que estamos aprendiendo, creo que no solo nosotros sino todos vosotros también, los últimos tres o cuatro años, hemos aprendido a que en Internet hay que compartir, que hay que colaborar, que tenemos que trabajar en red. Las empresas que mejor se les va a dar Internet, ¿sabéis cuáles son? Las que ya hacían esto antes de que existiera el marketing online. Las empresas simpaticonas que trabajan con otros, que regalan cosas a sus clientes, que de alguna manera siempre quieren dar más de lo que se espera de ellas. Por eso os voy a proponer una cosa hoy para dar un poco de ejemplo, que es que sumemos entre todos. Yo he traído 30 errores, pero ¿qué os parece que entre todos sumemos 60? ¿80? ¿100? Así que os voy a pedir que ya que esto es marketing colaborativo, utilicéis este hashtag en Twitter que he buscado, errores de marketing, lo podéis complementar con el hashtag CW15, que es el hashtag que estamos usando en Congreso Web, y a ver si al final, después de esta ponencia, pues tenemos un buen cúmulo y un buen conjunto de errores. Y oye, la próxima conferencia, en vez de dar 30 errores, doy 100, ¿vale? Y os pongo a todos vosotros y seréis los protagonistas de mi próxima conferencia. ¿Qué? ¿Os apuntáis? Venga, pues ahí lo espero, ¿vale? Lo voy a dejar para que durante toda la conferencia, si se os ocurre alguna cosa que va en hilo a lo que yo digo, o si os ocurre otra cosa totalmente distinta, por favor lo compartís. Y así llegamos todos a muchísimo más, ¿vale? Bueno, error número 3. Pensar que más visitas es más ventas. Muchas veces solo pensamos en conseguir visitas. Esto es un error que yo he cometido infinitamente. Pensar, el SEO es una de mis especialidades, y pensar que simplemente por tener más visitas vamos a vender más. Puede ser en el caso de las visitas muy, muy, muy cualificadas, pero no es lo mismo recibir 10.000 visitas, porque has creado a lo mejor un contenido en tu blog, que es muy genérico, que no habla realmente de nada relacionado con tu producto, pero que es una cosa que tú has detectado en Google Trends o en Google AdWords, que se busca muchísimo, has creado un contenido para tener miles de visitas, ¿qué conseguimos con esas visitas? Pues muchas veces muy poco, ¿no? En Aula.cm, el artículo que tenemos más visitado siempre del mes, con más de 20.000 visitas, son 20.000 visitas cada mes, es un mogollón, pero da igual, es un artículo tan genérico, que no habla de nuestra temática, que realmente son visitas vacías. Ahora, tenemos otros artículos que a lo mejor tienen 200 visitas al mes, y la conversión que generan es hasta 10 veces mayor, porque no son iguales todas las visitas. Cuando pensamos en palabras clave, seguro que conoceréis la herramienta de palabras clave de Google AdWords, ¿verdad? Siempre nos quedamos con esas palabras clave que tienen muchísimas visitas, o sea, que tienen muchas búsquedas mensuales. Pero si yo creo un contenido para una palabra que se busca mil veces al mes y consigo un 3% de CTR, el CTR es el porcentaje de clics que se lleva a tu resultado en Google, pues va a ser muchísimo peor que si creo un contenido para una palabra que se busca 100 veces al mes, 10 veces menos, pero sin embargo he creado un contenido muchísimo más específico y que responde muy bien a la pregunta que se está preguntando a esa persona que busca su en Google y a lo mejor tenemos un 40% de CTR y muchísima más conversión. Entonces, hoy en día, más visitas no significa más ventas. Sí, si fueran cualificadas. Cuando nos llegan visitas, cuando nos ha prescrito a lo mejor un influenciador o nos ha prescrito alguna marca o algún medio, vemos que esas visitas tienen muchísimo más valor que si fueran visitas normales, ¿verdad? Y ahí llegamos al siguiente. Hay que realizar estudios también de conversión y de usabilidad. Una web con 50.000 visitas se puede optimizar muchísimo más en vez de detrayendo 200.000 visitas, haciendo que esas 50.000 visitas lo tengan mucho más fácil, tengan mucho mejores argumentos, tengan todo mejor diseño, mejor usabilidad. De estudio de conversión nos van a hablar más adelante Nasir y otras personas de qué podemos hacer para mejorar nuestra conversión, pero las landing pages hoy en día, esas páginas de aterrizaje, es lo más importante que tenemos para convertir. Si no, no. Va a ser muy difícil que podamos vender. Tenemos los test A-B, que consiste en sacar una página y otra muy parecida con algunas ligeras variaciones y ver cuál de las dos convierte más. Se puede hacer con muchas herramientas, pero también se puede hacer a ojo. Creas dos páginas, una la tienes una semana y otra la tienes otra. No hay que volverse loco. Tenemos los embudos de conversión en Google Analytics, donde podemos ver en qué proceso del carrito de compra o en qué proceso de contactar en nuestra web es donde la gente se da de baja. El copywriting consiste en escribir bien, en dar buenas razones. Está muy desprestigiado el texto en Internet. El texto es casi lo más importante. Nos deberíamos cansar de cambiar si hace falta 100 veces una página de aterrizaje hasta ver realmente qué palabras son las más indicadas. Y el mapa de calor son esas herramientas, como Crazy Egg, por ejemplo, muchas otras, que te dicen dónde miran los usuarios, por dónde pasan el ratón los usuarios, y podemos ver qué zonas de nuestra web no llaman nada la atención y qué zonas sí. ¿Verdad? Entonces, más visitas no es más ventas, es mucho más. Siguiente error, querer contar todas las bondades de nuestra empresa. Este es el error más clásico que les decimos, por favor, a las empresas. Especialmente en Facebook, vemos que todas las empresas nos dicen lo bueno que es su producto, lo bueno que es su servicio, lo maravillosos que son, la historia inmaculada que tienen, lo impresionante que somos todos. ¿Verdad? Todas las marcas, todas las empresas. El marketing de recomendación que ha llegado, bueno, existe de toda la vida, dice, va a tener mil veces más impacto si el mensaje llega de un usuario del producto que no del dueño del producto. ¿Verdad que si yo os digo que tengo el mejor restaurante de Zaragoza, vosotros os lo creeríais o no? Haríais mal, soy parte interesada en haceros creer que tengo el mejor restaurante en Zaragoza. Pero ¿y si 50 comensales que acaban de salir del restaurante dicen que no han comido igual en Zaragoza? ¿A que va a tener muchísimo más impacto en ti? Entonces, el mejor community manager, el mejor especialista en marketing online no va a ser el que te diga lo bonito que es el producto. El mejor va a ser el que consiga que los usuarios, que los clientes digan lo bueno que es el producto. Y ahí es donde tenemos un marketing de verdad, un marketing de recomendación, que es el que tiene muchísimo éxito en redes sociales. Entonces, en Facebook especialmente, deberíamos callarnos muchas más veces y hacer todo lo posible para que sean los usuarios lo que lo digan por nosotros. Ver qué tipo de publicaciones podemos hacer preguntando, fomentando la participación, fomentando el contenido generado por los usuarios. No dar un servicio buenísimo. ¿Cómo vamos a conseguir marketing de recomendación si damos un mal servicio? ¿Os imagináis cómo sería el Facebook de Ryanair? Eso sería un desastre, ¿no? Bueno, he dicho Ryanair por decir alguna compañía que suele recibir muchas críticas, ¿verdad? Entonces, ¿es posible que se nos dé bien Facebook si damos un servicio malo? No. Yo lo primero que haría, si alguno de vosotros tiene una empresa que ofrece un servicio regular, yo lo primero que os recomendaría es que cerraréis el Facebook, os dedicaréis a mejorar muchísimo vuestro producto y vuestro servicio y cuando la satisfacción al cliente sea muy buena, vuelve a abrir el Facebook, que entonces te vas a, te vas a, de verdad, triunfar en Facebook, ¿verdad? Muchas veces hay que ser realistas, esto se nos cae a veces la cara de vergüenza cuando a alguna empresa le decimos lo siento, no podemos trabajar con vosotros porque resulta que tenéis muchísimas críticas, ofrecís un servicio regular y además un día hemos ido a cenar a un restaurante que le llevé a mi madre y a mi padre a cenar al restaurante y nos atendisteis fatal. Yo no queremos trabajar para ayudaros en el marketing online porque es un problema. Entonces hay que empezar internamente por las empresas, el marketing online no produce milagros, el marketing online ha venido como un canal de transparencia, las personas pueden opinar, las personas pueden criticar, si eres bueno, buenas opiniones, si eres malo, malas opiniones. No es un canal donde engañar a la gente, es donde la gente comprueba lo que opinan los demás. ¿Que hay empresas que se piensan que en redes sociales pueden engañar a todo el mundo? Difícil, ¿vale? Muy complicado. Error 6, publicar mucho y a mucho ritmo. Muchas veces nos han dicho no, es que hay que publicar todas las semanas, es que hay que publicar todos los días. Nos autoimponemos, hacemos unos calendarios de marketing online muy chulos, que sobre la pared quedan estupendos y, oye, ¿qué ritmo vamos a seguir? Esto va a ser la bomba. A veces merece más la pena publicar poco y muy bueno que publicar mucho y regular. Especialmente en el blog, creo que, ya lo hemos entendido todos, que a veces tienen más éxito los artículos un poco más ambiciosos, los vídeos también igual, los vídeos, por ejemplo, los ejemplos que nos pusieron ayer los youtubers, un vídeo muy, muy, muy bien preparado, probablemente merezca más la pena que sacar 20 vídeos chorra. Y en donde más influye esto es en Facebook. En Facebook, prácticamente el 90% de las empresas con las que trabajamos les hemos tenido que decir deja de publicar tanto en Facebook, ¿cómo de fans crees que son tus fans? ¿Tanto como para aguantar algo tuyo todos los días del año? ¿Todos los días, de lunes a viernes? ¿Tú crees que alguien puede aguantar eso de una marca? ¿Cuál es vuestra marca favorita? Supongamos que os gusta muchísimo una marca. Por ejemplo, yo qué sé, Pesadilla en la cocina. A mí me divierte, ¿no?, lo del chicote. Y suponte que a mí me gusta muchísimo. Yo hago me gusta la página de Pesadilla en la cocina. Publica algo el lunes, venga, hago me gusta. Publica algo el martes, ¡ah, qué divertido! Hago me gusta. El miércoles o jueves, el viernes, el siguiente lunes, el siguiente martes, el siguiente miércoles, el siguiente... ¿Creéis que yo, por mucho que me guste, soy capaz de darle a me gusta otra vez? Me va a dar vergüenza. Voy a pensar... ¿Qué piensan mis amigos? ¿Qué van a pensar que estoy loco con lo del Pesadilla en la cocina? Entonces, por muy fan, que sea alguien, no están dispuestos a hacer me gusta y a participar en todas vuestras publicaciones. ¿Sabéis qué hace Facebook cuando tú publicas y tus fans no participan? Si eso se repite y se repite y hay un fan tuyo que ya es hartado de ti y lleva dos meses sin hacer me gusta, lo va a desactivar. Ese fan va a dejar de ver tus publicaciones. Vemos miles de marcas que tienen 5.000 fans, pero sus publicaciones le hacen 5 me gustas. ¿Qué pasa? Que tienen 5.000 fans inactivos. Han sido unos pesados. Entonces, nosotros proponemos no publicar en Facebook más de dos veces al día. al día, perdón, a la semana. Como muchísimo 3. Una semana súper especial que tienes un montón de cosas que comunicar, un montón de cosas en las que hacer participar a la gente. Y realmente, si queremos que Facebook se nos dé bien, en vez de quejarnos del alcance de Facebook, ¿verdad que a todos os cabrea mucho que Facebook el alcance sea cada vez menor y que no lleguen a nuestras publicaciones? Es que nos tenemos que currar más las cosas. Todos sabemos que en Facebook funciona cuando etiquetamos a otras personas, cuando mencionamos, cuando preguntamos, cuando hacemos que el usuario suba contenido, participe, diga. Entonces, ¿por qué siempre publicamos como si fuera la televisión? De mira aquí lo bueno que tenemos. ¿Verdad? Entonces, darle una nueva pensada a Facebook y vamos a hacerlo a muchísimo menos ritmo. En Facebook tenemos otro error clásico que son aquellas empresas, sobre todo nos lo hemos encontrado con empresas de turismo. Las empresas de turismo muchas veces publican en varios idiomas su misma publicación. Una frase en español, otra frase en inglés y otra frase en francés. Facebook tiene una herramienta para segmentar por idiomas. ¿Por qué no hacemos una publicación en inglés, otra publicación en francés y otra publicación en italiano, otra en ruso? ¿No? Y la segmentamos para que solo el que tenga activado Facebook en ese idioma la vea. ¿Vale? Es ridículo que tratemos una misma publicación en diversos idiomas. ¿Y sabéis qué va a pasar cuando segmentamos mucho en Facebook? Que el alcance va a ser mucho mayor. Si yo tengo 5.000 fans y publico una publicación para los 600 que hablan inglés, para los 1.200 que hablan francés y para los 3.000 que hablan español, al final, la misma publicación hecha tres veces o una sola vez llega a más personas. No me digáis por qué, yo todavía no lo sé, pero es así, hemos hecho pruebas. Entonces, aprender a segmentar en Facebook muchísimo, prácticamente todo lo que hagamos. Otro error que vemos muchísimo en las empresas es que solo utilizan las redes sociales de moda. ¿Verdad que hay que estar en las redes sociales que están de moda, en las que está todo el mundo? No. Hay que estar en las que esté tu público objetivo, en las cuales podamos rentabilizarlas, en las cuales realmente después de trabajar unos meses vemos que dan resultado. no las redes sociales que nos marca la moda, que nos marca en las conferencias. Tenemos clientes que Mil Anuncios está de moda, ¿conocéis Mil Anuncios? Es una web cutre, fea, y parece que te quita caché a tu marca si sales en Mil Anuncios. Tenemos un cliente que ha multiplicado sus ventas por cuatro desde que usamos Mil Anuncios y hemos dejado de usar Twitter, hemos dejado de usar LinkedIn, hemos dejado de usar Instagram y ahora usa Facebook y Mil Anuncios y ha multiplicado sus ventas por cuatro. ¿Está de moda Mil Anuncios? No. ¿Funciona? Sí. Eso es lo que nos tiene que importar. Os recomiendo, por ejemplo, que miramos la clasificación de las 100 webs más visitadas en España y pensemos primero en conocerlas. Si son las 100 webs más visitadas en España es por algo, si la gente entra en esas webs es por algo y muchas veces tenemos oportunidades de qué cosas hacer en esas webs. Entonces, no nos dejemos tanto llevar por la moda, probar y experimentar con otro tipo de webs. Error número 9, seguir usando las imágenes igual que lo hacíamos hace 10 años o casi 20 o 30. ¿Verdad que todos usáis el JPG y el PNG, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Los veo poco participativos. ¡Sí! ¡Sí! Bueno, pues hay nuevos formatos de imágenes. No sé si conocéis el SVG, pero el SVG es un sustitutivo genial del PNG. Es un formato vectorial. ¿Entendéis la diferencia que hay entre trabajar con Adobe Photoshop y Adobe Illustrator? Con Illustrator son vectores y con Photoshop son píxeles. Los diseñadores, todos les va a gustar más cuando están trabajando con ilustraciones, trabajar con Illustrator porque pueden manejar capas, copiar, pegar, cambiar de colores de una manera facilísima, no como en Photoshop. Pero luego, cuando vamos a subirlo a Internet, lo pasamos a JPG y le quitamos el formato vectorial. Todos los exploradores de todos los móviles y todos los ordenadores leen el SVG que pesa poquísimo y no da problemas de resolución. ¿Cuántos tenéis un MacBook Retina? ¿Hay alguien con un portátil de una resolución muy alta, al menos Full HD? A mí me pasó que me compré un MacBook Retina y el día que me lo compré llego a casa y empiezo a ver Internet pixelado porque la gente sube imágenes en JPG que para la resolución de 2.500 píxeles se ve mal. El blog de Vilma Núñez es uno de mis favoritos, lo leo lo más a menudo que puedo y de repente lo empiezo a ver pixelado y digo, menuda compra este ordenador, me ha salido el tiro por la culata. ¿Por qué? Porque usamos JPG, empezamos, ahora hay pantallas 4K, ¿no? ¿Alguno tiene una pantalla 4K de resolución en vuestro salón de casa? Pues va a haber Internet pixelado porque como nadie usa SVGs, hay solución, usar SVGs que es vectorial y tú lo puedes ampliar todo lo que quieras que ya no son píxeles, ¿vale? Los GIFs, los GIFs, aparte de los GIFs chorras, de cosas rarillas que podemos hacer, un GIF es simplemente una colección de imágenes. Si nosotros, el típico icono que tenemos, le cambiamos en tres posiciones, lo guardamos tres veces y lo junto en un GIF, ya eso va a tener movimiento, por minúsculo que sea, va a llamar muchísimo más la atención en nuestra página web. Nosotros hacemos test y vemos que cuando los iconos que tenemos simples de flat design que están de moda en muchísimas webs, los animamos un poquito, aunque sea una chorrada, aumenta muchísimo el tiempo de permanencia en la página. Y luego las Twitter Cards. ¿Utilizáis las Twitter Cards en Twitter? ¿Habéis visto que en Twitter se está volviendo muy visual? Que se despliegan automáticamente unas noticias. Las Twitter Cards es fácil de usar con SEO Joast, por ejemplo, que para los que uséis WordPress muchos tendréis ese plugin SEO. Y él automáticamente te coge las imágenes destacadas de los posts y te la coloca de Twitter Cards en Twitter. Genial. Ya nuestros posts van a tener dos y tres veces más clics. Ahora, ¿quién lo hace en páginas? En páginas no lo hace nadie. Resulta que alguien comparte tu landing page por Twitter y no se ve nada. Fatal. Entonces, podemos poner un plugin que se llama JM Twitter Cards si estamos trabajando con WordPress y para cada página que tengamos le vamos a subir nuestra imagen específica para cuando alguien lo comparta en Twitter despierte muchísimo más interés. Twitter se está convirtiendo en algo visual. Error número 10, no poner el foco en las personas. Antes decían por aquí que vivimos en la época de las personas, no de las marcas. ¿Y qué es lo que emociona? ¿Qué es lo que despierta algún sentimiento? ¿Las marcas? No, las marcas no emocionan. Lo que emocionan son las personas. Entonces, si acabamos de crear un contenido chulísimo, ¿cómo es nuestra manera de publicarlo? Comprobado. Funciona muchísimo mejor en vez de decir aquí tenemos los 50 trucos del marketing online, por ejemplo. En vez de decir eso, ponemos el foco en la persona. ¿Los contenidos se crean solos? Alguien ha creado ese contenido, ¿verdad? Y le ha dedicado su esfuerzo, su pasión, su investigación. Recibe hasta tres veces más clics el decir Fernando se ha currado durante toda esta semana los 50 trucos del marketing online. El mensaje es el mismo, pero el foco lo pone en la persona que ha dedicado su esfuerzo, su cariño. Nos sentimos todos más cercanos a esa publicación. ¿Verdad? Esto lo podemos hacer con casi todo, con publicaciones en vídeo, con infografías, en Instagram, cualquier cosa. Los contenidos los trabajan personas, no los generan las marcas. Error 11, despreciar un poco a YouTube. YouTube, todos tenemos claro que es de las redes sociales más importantes. Ya os digo yo que es la que más va a crecer en 2016, probablemente también en 2017, también en 2018. YouTube no tiene fin. Ya lo vimos ayer con los youtubers, que yo aluciné bastante, pero es que YouTube, ahora yo os hablo de YouTube y todos lo veis, os lo imagináis en vuestro ordenador o en la tablet. ¿Verdad? YouTube el año que viene o pasado mañana, si no ya, va a ser el dueño del salón de vuestra casa. ¿Tenéis cuenta de YouTube para suscribiros a distintos canales? Pues si no lo tenéis, estáis tardando, porque dentro de dos años ya no le podrás echar la culpa a Antena 3 o a Telecinco de poner siempre la misma basura, porque está en tu poder el cambiar de canal y en utilizar una Smart TV o en enchufar el portátil por HDMI o esos pendrives que tú le enchufas a una televisión y se convierte automáticamente como si fuera un smartphone, pero en la televisión. Entonces, YouTube hay que cuidarlo muchísimo. Va a ser de lo más importante que va a haber. Todos los creadores audiovisuales tenéis una oportunidad enorme con YouTube. Y en YouTube resulta que todas las claves SEO que os van a decir en este congreso, que vais a tener bastantes charlas todavía más de SEO, todo se aplica a YouTube. El CTR, el CTR quiere decir el porcentaje de clics. Si tu vídeo cuando se busca tiene un título muy atractivo y la gente hace clic en él por encima de otros vídeos, aunque tú salgas el último, cuando YouTube detecte que tu vídeo se lleva más clics que el resto, te va a poner en la primera posición. Los títulos tenemos 60 caracteres, igual que en el SEO normal. Tenemos que usar palabras clave que podemos buscar con la herramienta de palabras clave de Google AdWords. Enlaces, esto no lo hace casi nadie. Conseguir que tu vídeo lo enlace en muchas páginas. Es lo mismo que conseguir enlaces para un post. Hace que ese vídeo automáticamente posicione arriba. El tiempo de permanencia, este es el nuevo factor que más está mirando YouTube. Hace un año, cuando tú buscabas en YouTube, ¿qué salían los primeros vídeos? YouTube era un poco rancio en que los primeros vídeos eran los que más reproducciones tenían. ¿No? Esto está cambiando. A partir de ahora, YouTube, cuando tú buscas algo, a veces te salen vídeos que casi no tienen reproducciones, pero ¿qué sucede con ellos? Que la gente los ha visto hasta el final. El tiempo de permanencia, igual que pasa en los blogs. Google, ¿qué va a recomendar? ¿Un artículo que la gente está de tiempo de permanencia leyéndoselo 8 minutos o un artículo o un artículo que la gente está de media un minuto? ¿Qué tiene más interés? Es un factor buenísimo en el que fijarse y es muy difícil de trampear. ¿Vale? Para eso solo tiene que ser bueno y que el título no engañe. Que muchas veces entras en un contenido, ¿verdad? Y luego dices esto no era lo que decía el título, me han timado. Texto y etiquetas. Yo pondría al menos 300 palabras en todas las descripciones de un vídeo. Sí, me lo he currado. Un vídeo, muchas veces, estamos invirtiendo un presupuesto de 400, 500 euros en generar el vídeo. Luego no soy capaz de escribir 300 palabras, ¿vale? Que va a posicionar muchísimo mejor. Pensar que las redes sociales es gratis. Esto nos encontramos con mogollón de empresas que nos transmiten. Ay, pero... ¿Y cómo voy a invertir 30 euros en Facebook? Pero... A ver, ¿no estás gastando en un community manager tres horas al día que en total son haciendo el cálculo 600 euros? ¿Te vas a cortar las venas por gastarte 20 euros en patrocinar algo en Facebook? ¿No? Entonces, el error de pensar que las redes sociales son gratis nos llevan a muchísimos más errores. No, pues, hablamos en todas. ¿Total es gratis? Ah, Pinterest, LinkedIn, YouTube, todos lados. ¿Total es gratis? No es gratis, es tiempo, ¿vale? Y a veces podemos hacer el ridículo. Tener una marca, tener una red social muy poco cuidada nos va a dañar más la imagen que lo que nos está ayudando por el hecho de haber estado en todas de manera rápida. Y no despreciar los anuncios muchas veces porque a veces no suponen ni el 5% del dinero que estamos ganando en redes sociales. Invertir un 5% en que esos contenidos lleguen muchísimo más lejos me parece razonable. no transcribir el contenido audiovisual como os decía antes en los vídeos, Google no entiende lo audiovisual. Nos pasa con nuestro pequeño proyecto que tenemos de radiomarketing.es, subimos pequeñas grabaciones en podcast, ¿qué pasaría si solo subiéramos el audio? ¿Qué iba a posicionar fatal? Que si alguien busca algo no lo va a encontrar. Nos dimos cuenta casi enseguida. Tratando de posicionar y posicionar y posicionar radiomarketing era casi imposible. ¿Por qué? Porque no tenían ni 300 palabras y porque los contenidos Google no los entendía. Nos pasa igual con otro proyecto que tenemos de marketing.tv. Subimos vídeos muy currados que suponen una inversión grande y cuando los tratábamos de posicionar era dificilísimo. Entonces, ¿qué hacemos? Transcribimos las mejores frases y hacemos una colección gigante de todas las frases. Si alguien busca algo que se dice en ese vídeo lo encuentra. Antes no. Y se han disparado muchísimo nuestras visitas desde que transcribimos todos los contenidos. Yo sé que es muy pesado que a nadie le apetece ponerse a transcribir un contenido. Hay empresas que lo externalizan. Tenéis, por ejemplo, Speechpad. Speechpad por un dólar cada minuto te lo transcribe. Tú le mandas un audio de seis minutos y por seis dólares lo tienes en 48 horas transcrito o un vídeo. Y si no tenéis otras plataformas como Fiverr que el nivel de calidad baja un poco, ya lo hemos probado, pero es súper barato. Entonces, bueno, luego por ponerle comas y eso ya se lo pones tú. Y tenemos, si no, Gnews. En Gnews también hacen transcripciones externalizadas o podemos tener un programita de transcribir textos que se hace súper rápido. Aunque es paciencia, ¿vale? Que a veces no tenemos ni la paciencia ni el tiempo. Bueno, otro error es centrarnos solo en conseguir las primeras ventas. Siempre, cuando hablamos con las empresas, siempre nos transmiten cómo llegar a gente nueva, a desconocidos. y se olvidan por completo. Hemos examinado planes de marketing enteros con más de 20 acciones distintas y ninguna estaba pensada para hacer que el cliente que ya te ha comprado repita para fidelizarlo. Varía según los sectores, pero por ejemplo en el sector de la restauración, en los restaurantes, a un restaurante le cuesta ocho veces más convencer a un desconocido de que venga a tu restaurante que hacer que alguien que ya ha venido a tu restaurante repita en los hoteles llega casi al 5%, bueno, según un poco los sectores, pero entonces tenemos que enfocarnos en marketing muchísimas veces en cómo recuperar y hacer que la venta sea repetitiva, no llegar todo el rato a nuevos, es un coste de esfuerzo muy grande. Solo hacer marketing de contenidos escrito, está claro que es más fácil escribir, que todos hemos aprendido lo de los blogs, que el texto, la verdad, que durante mucho tiempo incluso hasta ahora ha posicionado mejor que otros contenidos, pero esto se está acabando, el vídeo ya os he dicho que es el rey de reyes, el audio es un nuevo contenido que se puede escuchar en el metro, en el coche, que tiene más salidas, herramientas, hay empresas que crean una herramienta gratuita que la usa muchísima gente y te está dando y te está dando a conocer, es branding content de toda la vida, imágenes, infografías, demás, páginas web, las empresas no están haciendo páginas web nuevas, solo las muy grandes, no consiste solo en crear un contenido para tu blog, ¿por qué no creas un portal nuevo que dé unos servicios muy chulos y eso te sirva para darte a conocer a muchísima otra gente, ofrecer un buen servicio a la comunidad? Y con eso enganchamos con las apps, por ejemplo, hay muchas empresas haciendo apps gratuitas para darse a conocer, para hacer marketing de contenidos o las diapositivas, Slicer es de las redes sociales más maltratadas en España, ¿conocéis Slicer? Es la red social de las diapositivas y de los PDFs, en España es un maltrato continuo, os recomiendo, es mi aplicación favorita del móvil, Slicer, inscribiros en marketing y veréis unos Slicer americanos y extranjeros que son para llorar de lo bien que están hechos, ¿vale? 20.000 veces, yo entro dentro de los cutres de las diapositivas, ¿vale? Pero es una inspiración continua, me encanta verlo todas las mañanas y en España todavía vemos estas, se usa poco y el que lo usa le da igual diapositivas de estas completamente en negro, en Arial, en Time New Roman, una cosa que te mueres del asco, ¿vale? Y Slicer, ¿qué tal posiciona? ¿Habéis buscado alguna vez en Google y salen Slicer? Posiciona genial. Yo creo que después de Twitter y Facebook no posicionan mucho, solo para nombres de personas. Los blogs posicionan un montón, YouTube posiciona un montón porque es de Google y sabéis que hacen un poco de trampa y se recomiendan todo el rato. Y la siguiente es Slicer, es la tercera red social que mejor posiciona, ¿no? Empecemos a darle una vuelta y oye, ¿quién no sabe usar PowerPoint? Que levante la mano el que no sepa usar PowerPoint. Le damos una clase gratis luego de PowerPoint. O sea, PowerPoint lo sabe usar todo el mundo, ¿vale? No escribir nunca faltas de ortografía. Alguno dirá, te has equivocado, será al revés, ¿no? Bueno, esta es un poco chiste, ¿vale? Es un poco broma. Resulta que en SEO es súper conveniente usar faltas de ortografía. ¿Vosotros escribís bien en Google? ¿Escribís faltas de ortografía en Google? Un montón, si te las corrige, ¿no? Si incluso a veces cuando no sabes escribir algo, lo escribes en Google y ya te dice cómo se hace, ¿verdad? Entonces, ¿podemos poner las faltas de ortografía evidentes? Que entre un cliente en nuestra web de empresa y vea una falta de ortografía súper evidente. No, queda fatal. Entonces, el mejor truco don de esconder las faltas de ortografías como título y descripción de las imágenes. Casi nadie se posa con el ratón encima de una imagen para que le salga el cuadrito a decir cuál es su descripción. Pero Google es lo que entiende. Ahora, ¿qué creéis que se busca más en Google? Para esto podéis usar la herramienta de palabras clave de Google AdWords. ¿Qué creéis que se busca más? ¿Croqueta o cocreta? Se busca tres veces más cocreta. ¿Vale? Si yo tengo el restaurante con las mejores cocretas de Madrid, tengo que escribirlo mal porque la gente lo escribe mal. ¿Qué creéis que se busca más? Lo podéis comprobar, ¿eh? Albóndiga o almóndiga. Se busca cuatro veces más almóndiga con M. ¿Vale? Entonces, tenemos que utilizarlo. Móviles con tilde o móviles sin tilde. Doce veces más se busca sin tilde. ¿Para qué vas a empeñarte tú en poner todas las tildes súper perfectas? Al menos en las imágenes, ponla sin tilde, que la gente lo busca sin tilde y vas a posicionar mejor. Metiendo, ha habido un cliente donde solo metiéndole faltas de ortografía por un tubo, hemos levantado las visitas un 20% en SEO. Solo metiendo faltas de ortografía. Community Manager. ¿Quién escribe bien Community Manager? Nuestra web, tenemos todas las maneras que se puede escribir mal Community Manager escondidas en las imágenes porque la gente lo escribe mal. Bueno, este consejo, vuestro profesor de lengua os diría que mal, ¿vale? Pero bien. Publicar contenido de valor en otras webs y plataformas. Si yo publico dos contenidos con la misma palabra clave dentro de mi página web de empresa o dentro de mi blog, cuando alguien busque eso en Google, Google va a mostrar nuestros dos resultados que hemos escrito sobre eso. No. Google es muy rancio y Google solo muestra uno de los diez resultados que va a mostrar, casi siempre solo muestra uno tuyo. Con lo cual, si tú quieres posicionar una palabra clave mucho, no lo hagas sobre el mismo dominio. Hazlo sobre otros dominios. Si tú subes un vídeo de YouTube con esa misma palabra clave, ya sí puedes tener dos resultados en esa búsqueda. El vídeo y el que está en tu dominio. Si publicas en Slicer, ya puedes tener tres resultados con esa palabra clave. Ahora, si solo publicas en tu plataforma, solo vas a tener un resultado. ¿Conocéis Taringa? Cutre, ¿verdad? Y tampoco está de moda. Tú publicas un contenido en Taringa que te puedes crear un usuario y publicar perfectamente y Taringa tiene un PageRank 6, posiciona fenomenal y es muy fácil poner un primer contenido en la primera página de Google. Eso sí, no es tu web de empresas, de Taringa, pero el contenido es tuyo. Tú has escrito lo que has querido. Puedes hacer lobby, puedes hablar de los productos, puedes hacer lo que quieras. ¿Vale? Pues así pasa con muchísimas otras plataformas que tenemos que investigar. Contenidos cortos y duplicados. ¿Sabéis que cualquier contenido de menos de 300 palabras Google no le hace mucho caso? Pues nos encontramos con muchísimos contenidos. Hombre, la página de contacto de casi todas las empresas no posiciona. ¿Por qué? Porque no han escrito 300 palabras. Lo que antes os comentaba del vídeo, lo que antes os comentaba del audio. Y luego el contenido duplicado, que esto ya todos sabéis es que es un problema gordísimo de internet. Lo tienen todas las tiendas online. Casi todas. Porque han copiado directamente su ficha de producto de Sony, de Blu-ray o de Samsung, de la marca que sea. ¿Quién posiciona? ¿Sony o tú que lo has copiado? Posiciona a Sony. ¿Vale? Tenemos que ser creativos. Esto requiere mucha paciencia. Con algún cliente hemos tardado más de cuatro meses en reescribirle 5.000 fichas de producto. Pero hay que hacerlo porque es que si no nos castiga Google Panda por el contenido duplicado. Pero es que podéis usar la herramienta CopyScape para detectar contenido duplicado con otras webs pero muchas veces el problema está en tu propia web. Te duplicas tú a ti mismo. Para eso podéis usar Siteliner.com y con Siteliner.com te va a decir cuáles de tus pestañas estás repitiendo frases y estás repitiendo contenidos. Nosotros abrimos un curso de Community Manager en Zaragoza que es exactamente el mismo que hacemos en Madrid y el mismo que hacemos en Barcelona. ¿Qué hago? Copio el contenido y lo pego en la pestaña de Zaragoza. ¿Verdad? No. Lo hemos reescrito hasta ocho veces. ¿Vale? Nos hemos dado de alta en Emagister en Lectiva en Aprende Más y lo tenemos que reescribir muchas veces. En Inglaterra y en Estados Unidos utilizan un programa que se llama Spinner que él automáticamente porque el lenguaje anglosajón es muy fácil de hacer esto él automáticamente te cambia sinónimos te conjuga los verbos de otra manera distinta y te hace siete versiones del mismo contenido pero en español funciona realmente mal así que hay que tener paciencia y hacerlo uno mismo. ¿Vale? Reescribir todo todo muchas veces. También pasa que si tú en un vídeo de YouTube tienes el mismo texto que luego tienes tú en tu blog ese vídeo de YouTube ya no va a posicionar. si en un slicer tienes el mismo texto que tienes en tu blog tampoco y así el contenido duplicado hay que revisarlo muchísimo. Bueno las empresas cuando van a comprar su dominio es un paso importante ¿verdad? ¿Qué significa el dominio para una empresa? ¿Van a estar casados con ese nombre de dominio a lo mejor diez años quince años tres años quién sabe? Es como para pensárselo ¿no? Ahora casi todas las empresas nos encontramos que las que tenían un dominio pobre es es que no había otro libre ¿vale? Podemos entrar en sedo.com que es el mayor mercado de compraventa de dominios del mundo y ver qué ofertas hay por doscientos y trescientos euros hay ofertas buenísimas también tenemos backorders backorders.es que es una página que te dice los dominios que van a caducar y cuándo tú puedes ver dentro de dos días va a caducar un dominio que te interesa con la palabra marketing para una academia de inglés te interesa mucho uno que va a caducar en seis días ¿no? Tenemos un mogollón de opciones para buscar un dominio y directamente la última solución es la que más estamos haciendo nosotros en 2015 2014 hemos aprendido que crear blogs es magnífico para las empresas crear marketing de contenidos pero también hemos aprendido que es caro que todo un año de trabajo de un blog nos salen unas cuentas de unos 30.000 euros todo un año entero creando mucho blog ¿vale? y bien bien para posicionar a la bestia pero 30.000 euros después de un año hemos comprado blogs por 5.000 euros y nos hemos ahorrado un año de trabajo porque ya tenían PageRank 3 o PageRank 4 nos hemos ahorrado crear una serie de contenidos de los blogs que compramos no siempre nos valen todos los contenidos pero nos valen muchísimos y los que no los cambiamos un poquito ¿vale? entonces hoy en día las empresas están comprando blogs todos los blogueros que estéis aquí presentes que sepáis que las empresas quieren compraros vuestro blog y oye hay gente joven con muchos blogs que lo hacen por afición ¿sí? un montón ¿verdad? ¿y creéis que ese joven que tiene un blog le da el mismo valor económico a su blog que el que está dispuesto a pagar una empresa? hay una diferencia abismal realmente blogs que hemos comprado por 5.000 euros la empresa a lo mejor hubiera estado dispuesto a pagar 20.000 euros por él pero el bloguero lo ha vendido por 5.000 y le parece muchísimo que le paguen 5.000 euros por un blog ¿vale? entonces las grandes empresas sobre todo no las chiquititas están empezando a comprar páginas web error 20 tener muchísimos dominios diferentes puede estar bien como estrategia a largo plazo pero suele estar muy mal si queremos hacer SEO en poco tiempo si queremos que eso nos den resultados en un año en un año y medio es poco tiempo hemos conocido empresas y trabajado con empresas que tenían hasta 8 dominios distintos tenían uno principal muy bueno con más de 7 años y con una relevancia muy buena en Google pero de repente se les ocurrió la idea maravillosa que como tenían muchos servicios ¿por qué no montaban 7 páginas web distintas donde especializaran cada una en uno de los servicios? ¿qué sucede después de un año y medio? que siguen teniendo un dominio el que tenían de toda la vida con un page rank 6 súper relevante con un SEO buenísimo y los otros 6 dominios que es donde están generando contenidos y blog después de un año están con page rank 2 flojos sin muchas visitas con algunas penalizaciones por además tener contenido duplicado ¿cuál es la mejor estrategia que hemos podido hacer con estas empresas? vale nos hemos equivocado no pasa nada pero vamos a corregirlo en vez de seguir con el mismo error para siempre y hemos traído esos 6 blogs los hemos traído bajo el mismo dominio lo hace 5 días lo hacen muchísimos periódicos 5 días al principio abrió todos sus todos sus magazine con un dominio propio ¿qué ha hecho cuando se ha dado cuenta que es trabajo muy costoso posicionar 6 dominios distintos? se lo ha llevado todo bajo el dominio 5dias.com slash y el nombre del magazine y entonces Google ahora entiende que es una página de 5dias.com vale fíjate que a nosotros nos pasa tenemos muchísimos proyectos muchas veces con dominios distintos nos vale si es una estrategia para que dentro de 3 años tengamos algo muy grande pero si quiero resultados inmediato olvidaros centraros en un solo dominio muchísimo más efectivo y más rápido no conectar el offline y el online es otro de los grandes problemas vemos estrategias que la gente que de verdad trata a la empresa les conoce sus clientes no tienen ni idea de lo que están haciendo en el online les proponen concursos les proponen juegos proponen que la gente suba sus propias fotos pero la gente de carne y hueso no lo se han enterado importantísimo que todo lo que hagamos en el online se lo sepamos comunicar de manera privada y de manera personal a toda la gente que está participando que tenemos como comunidad lo más importante para conectar el offline y el online es que pidamos todos los datos posibles a nuestros clientes hemos tratado con empresas que llevan 15 o 20 años que lo fácil que hubiera sido pedir simplemente un teléfono o un email si quieren recibir unas ofertas puntuales que mandamos del 20% de descuento pero solo duran dos días ¿qué cliente no deja su email para eso? ¿no? seguro que muchos entonces hay que hacer lo posible por conseguir el teléfono por conseguir el mail y así cuando realicemos una buena campaña online vamos a poder llamar incluso a la gente vamos a poder escribir a la gente haciendo que participen oye yo voy a publicar algo en Facebook donde voy a pedir que todo el mundo que suba su foto cenando en mi restaurante va a tener un 10% de descuento en su próxima cena ¿vosotros subiríais la foto? el 50% la subiría el otro 50% no ¿por qué no lo comunico también de verdad? no solo en Facebook ¿por qué no pongo un cartel en mi restaurante? ¿por qué no los camareros lo dicen a todo el mundo presencialmente? hey subid las fotos y os ganáis un descuento ¿vale? todo unido por favor que nadie haga unas cosas en un lado y las deje de hacer en el otro enamorarte de tu producto hemos tratado con muchas empresas que no quieren aprender que no quieren corregir sus errores que les da vergüenza les da miedo pasar un cuestionario de satisfacción un cuestionario de cómo mejorar tu producto y oye a todos nos fastidia que nos digan oye Bruno tu conferencia que has dado regular mira puedes mejorar bueno te duele pero mi próxima conferencia saldrá mejor ¿vale? aunque nos fastidie las empresas tienen que quitarse el caparazón y empezar a recibir puños y bofetadas porque eso es lo que nos va a hacer mejorar nuestro producto y ser únicos pero los que viven en diosados que su empresa es la mejor y que su producto es el mejor y que es todo inmejorable muchas veces en marketing online se dan una torta ¿vale? porque no tenemos esa capacidad de reacción de maniobrabilidad error no potenciar las marcas personales dentro de la empresa hemos hablado mucho de las personas de la importancia hoy en día la marca personal todos sabréis muchísimo de la importancia que tiene pero es que vamos hacia un modelo de empresas donde las empresas van a empezar a ser un cúmulo de marcas personales cada vez las marcas van a ser menos potentes como marcas la gente no quiere tratar con marcas la gente quiere tratar con personas hay aquí mismo varias agencias de los que están aquí participando que es muchísimo más fuerte la marca personal de alguno de los referentes de alguno de los especialistas que hay dentro de su empresa que la propia empresa si esa persona se fuera a otra empresa se llevaría probablemente a la mitad de los clientes porque las personas hoy en día tenemos muchísimo tirón y tenemos muchísima facilidad de hacer cosas y las marcas cada día menos confiamos mucho en personas entonces vamos a potenciar dentro de la empresa ese cargo directivo esa imagen personal y ese saber y qué hacer de todas las personas vamos a conseguir que nos perciban mejor desde fuera y vamos a conseguir que las personas también estén más contentos en su trabajo porque no eres invisible no haces algo oculto que nadie sabe lo que haces sino que se te pone en valor se te visualiza ¿no? mejor trabajo mejor imagen error 24 no experimentar y probar muchos títulos creo que el título es el 95% de las visitas que vais a recibir hoy puedes escribir Don Quijote de la Mancha que como no le busques un título mejor eso Don Quijote de la Mancha nadie va a hacer clic ¿cuántos clics? ¿cuántos tweets pasan delante de vuestros ojos? cuando os ponéis un minuto en vuestro timeline suponte 200 ¿en cuántos haces clic? en dos ¿en cuál has hecho clic? en el que te ha gustado el título mal título no hay clics ¿vale? entonces no solo pensemos en palabras clave que también es importante sino pensemos en que tengan gancho antiguamente los textos los periodistas los sabrán bien los textos de los títulos tenían que ser descriptivos nos tenían que decir lo que esperábamos encontrar y así despertarnos el interés hoy en día hay un nuevo método de hacer títulos que consiste en decirte la sensación que va a causar en ti pero no decirte lo que es entonces cuando tú lees ese título te da la sensación de que te pierdes algo no sé si conocéis la página Ubsocial Ubsocel.com o Ubworthy o Bootfeed utilizan todos esos títulos cuando veas este vídeo te hartarás a llorar por no sé qué pero no te dice lo que vas a ver sino la sensación que va a producir en ti ¿no? bueno hay que jugar muchísimo con los títulos no hay una fórmula mágica hay que probar 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 cuando tenéis un contenido en el blog nosotros lo que hacemos es lo vamos a tuitear varias veces durante un mes ¿no? a lo mejor cuatro o cinco veces ese mismo contenido en distintos horarios lo tuiteamos con distintos títulos y de esos cinco títulos el que mejor reacción haya tenido si están en horarios y días parecidos sabemos que es un título que tiene más gancho puedo entrar en el blog y corregirlo en ese mismo momento vamos a mejorar el CTR el porcentaje de clics que nos llevamos en Google y por ende nuestro posicionamiento nuestras visitas y nuestro todo ¿vale? también van a ser más tuiteables porque la gente cuando ve un título bueno que le seduce puede compartirlo con muchísima mayor facilidad error 25 no valorar el poder de los grupos y de los foros los grupos de LinkedIn las comunidades de Google Plus los grupos de Facebook no como marca sino como personas en ese trabajo de fortalecer las marcas personales que hay dentro de la empresa es lo más parecido a hacer networking yo participo mucho en un grupo de Facebook y entre todos nos conocemos entre todos los que participan porque hay gente que está dentro del grupo pero no participa en LinkedIn igual aunque yo personalmente lo uso un pelín menos en Google Plus igual conocernos y establecer relaciones con otras personas con otras empresas incluso a veces de la competencia no pasa nada no hay nada más sano en marketing online que trabajar mano a mano con tu competencia aquí servimos de ejemplos muchos conferenciantes y muchos ponentes que nos llevamos estupendamente y somos un poco de competencia pero da igual trabajamos mucho mejor juntos que separados error 26 ser reactivos y no proactivos muchas veces cuando nos sentamos delante de un ordenador es para reaccionar a lo que nos llega reaccionar a los emails reaccionar a los tweets reaccionar a las menciones reaccionar a todo y parece que tenemos que estar contestando cuando estamos en ese modo de solo esperar lo que me va a llegar para yo tener que reaccionar tenemos poca maniobra nos concentramos poco estamos siempre pensando en lo que nos llega muchas veces un consejo de productividad es dedicar tus primeras horas de la mañana a no hacer nada reactivo a hacer las cosas proactivas a hacer las cosas importantes que tengas que hacer en el día y dejarte para el mediodía o dejarte para por la tarde esas cosas reactivas que en el fondo son continuas interrupciones en twitter por ejemplo es otra red social en la que hay que ser especialmente proactivo si hay community managers que dicen no pues tengo que contestar a menciones o tengo que contestar a DMs o a mensajes o tengo que contestar tengo que contestar muy bien pero contestar es una parte pero no estás haciendo la de tú iniciar la conversación guárdate ciertas búsquedas en las que puedas participar ¿no? una una ETT con la que les estuvimos ayudando un tiempo se guardaba en una búsqueda que era hoy entrevista trabajo ¿qué tweets coinciden con esas tres palabras? gente que decía hoy voy a una entrevista de trabajo y ellos desde la ETT lo único que les decían era suerte ánimo tú puedes a por ellos ya está 100% de seguidos todos los que esto les seguían de vuelta a la ETT y muchos de ellos si no conseguían el trabajo echaban su currículum en la ETT ¿vale? una cosa tan sencilla como esa eso es ser proactivo no esperar a que te digan sino tú decir obviamente no usarlo para hacer spam ¿vale? no usarlo para decir oye vente a nuestra ETT no bueno seamos más simpaticones error 27 solo hacer sem y anuncios con contenido comercial el 99% de los anuncios que veo es contenido comercial contenido donde me están tratando de vender algo que está genial ¿eh? soy súper defensor de Google AdWords y del sem en todas sus variantes pero empecemos a hacerlo con contenido de valor ¿qué pasa? para el SEO uno de los factores más relevantes es el tiempo de permanencia si los visitantes a un artículo están muy interesados y están mucho tiempo leyéndolo Google te lo va a posicionar muchísimo mejor entonces si nosotros a través de anuncios en Google AdWords o anuncios de Facebook o anuncios de Twitter o otros elementos promocionados cualquiera que hay muchísimos vamos a llegar gente realmente muy interesada en ese contenido que va a durar un tiempo de permanencia mayor que un público normal que nos haya llegado a lo mejor a través de las redes sociales o que nos haya llegado a través de una búsqueda más genérica ¿no? entonces muchas veces los anuncios nos sirven para llevar visitantes de calidad súper cualificados que a lo mejor no harían clic en un anuncio comercial y sin embargo en un contenido de valor les encanta duran tiempo lo comparten lo enlazan un montón de cosas que podemos hacer entonces hay que darle una vuelta más a los anuncios error 28 ya voy terminando establecer métricas y KPIs equivocadas esto muchas veces cuando hablamos con alguna empresa nos dice no, no si no sé por qué no ganamos más dinero porque la verdad que mira nuestros informes son estupendos y vamos mejorando y hemos cumplido todos los objetivos que nos habíamos marcado sí, pero es que si un objetivo tuyo era llegar a 3.000 fans en Facebook que te dan dinero por cada fan de Facebook que consigues no, pues es un objetivo quizás un poco raro está bien como marca para comenzar pero realmente tenemos que establecer métricas mucho más realistas hay realmente se puede hacer también para Facebook medir el número de seguidores el número de interacciones muchísimas cosas pero las que de verdad al final importan el día de mañana y con las que te tienes que dar cabezazos contra la pared es número de contactos que recibimos a través de la web número de ventas número de prescripciones cosas realistas cosas que van a cambiar nuestro negocio y no cosas que sirven para darnos una palmadita en la espalda y decir qué de fans tenemos qué de visitas hemos aumentado las visitas un 300% vale son visitas de calidad o son visitas de relleno uy se me había saltado falta de interconexión entre los departamentos cada día estamos viendo más el marketing como un todo ya no solo marketing online que hay que verlo como marketing que está claro cada día pierde el apelativo de online no no es que ya cada vez el marketing hay que asociarlo con otros departamentos es que marketing también va con recursos humanos marketing va con comunicaciones que marketing va con el propio desarrollo interno de la empresa y las empresas que se les está dando muy bien marketing online son las que tienen integrada dentro de su modelo de negocio pequeñas partes donde van desarrollando ese marketing online donde no es algo que tiene que hacer el departamento de marketing cuando es algo obligatorio si no no se puede dar el siguiente paso hemos registrado un usuario y no sé qué y automáticamente se le va a hacer una foto se le va a subir en el propio proceso de cuál es el protocolo de actuación tenemos elementos y por último son tantas cosas en marketing online queremos hacer muchas veces todo todos los días recibimos nuevos mensajes por twitter por facebook por todos lados de utiliza esta herramienta ahora os he dicho yo 20 cosas y habréis anotado y volveréis a casa con un montón de cosas por hacer y por dónde empiezo esto no hay una fórmula mágica pero lo más difícil en marketing online a mi gusto es saber establecer prioridades es al final con la experiencia aprender qué acciones están dando resultado realista qué acciones no están dando resultado de verdad y saber dejar algunas acciones de lado y coger las tres o cuatro que de verdad te funcionan eso solo lo podéis hacer experimentando con cierta experiencia nadie que empiece en marketing online a los dos meses va a saber qué funciona y qué no eso nos lo va a decir el tiempo pero vosotros mismos ir preguntando y ir haciendo ese ejercicio desde ya para que en breve tengáis muy claro qué cosas funcionan para unos sectores qué cosas funcionan para otros y cómo rechazar y centrarnos en tres cosas muy buenas en vez de hacer ocho cosas muy malas bueno espero que nos haya podido servir de algo espero que hayáis propuesto algún pequeño error de marketing y que entre todos sumemos seréis los protagonistas de mi próxima conferencia muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.